Un adolescente de 16 años permanece en delicado estado de salud en una clínica de Valledupar tras ser lanzada de un puente de aproximadamente 8 metros de altura ubicado en el corregimiento de Mariangola. El responsable de este ataque sería su excompañero sentimental, un joven de 21 años quien fue denunciado ante la Fiscalía por este hecho. En medio de un forcejeo, un hombre lanzó de un puente a su expareja, un adolescente de 16 años, en la vía del corregimiento de Mariangola conduce al municipio de Bosconia. La joven se encuentra en delicado estado de salud tras los golpes que sufrió al impactarse contra el suelo. El padre de la menor contó que su hija salió de la casa a hacer un mandado a bordo de la moto de su propiedad. En el trayecto fue interceptada por el sujeto y éste la obliga a ir hasta dicho sector conocido como Las Palmitas. Estando en ese lugar, la lanzó del puente. De este hecho fueron testigos varias personas que allí se encontraban. La afectada fue auxiliada por la comunidad y trasladada a un centro asistencial en Valledupar, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos, mientras que el agresor emprendió la huida. El padre de la menor instauró la denuncia correspondiente contra el agresor ante la Fiscalía General de la Nación.